Infonomía. Infonomía es un espacio en Internet en donde explicamos cómo las organizaciones van a innovar utilizando mejor las ideas y la tecnología. Entonces es un espacio que lleva 10 años de existencia y en donde hay muchos ejemplos documentados de empresas innovadoras y en donde hay una red de unas 22.000 personas en España y Latinoamérica que tienen como factor común su interés por innovar. Todo eso está relacionado con el movimiento 2.0 que ya dejó de ser, ya es una realidad más bien. Es una realidad, sí, sí. Es algo casi diríamos antiguo incluso, ya forma parte de una manera concreta de relacionarse la gente. Es decir, la primera Internet fue una Internet de alguien emite y otro recibe, la Internet 2.0 es todos, somos editores, todos producimos contenidos y todos consumimos contenidos. O sea, el nivel de participación, de protagonismo es superior. ¿Y qué es lo que se viene ahora? ¿Qué es lo que viene ahora? Lo que viene más a corto plazo es la Internet de los objetos. Ya no se trata de relacionar personas, que eso son las redes sociales, sino conectar objetos entre sí para que pueda todo el conjunto de la economía ser más eficiente. ¿Eso quiere decir que el Facebook y el Twitter, de alguna forma, están con todos los últimos días? No, no, en absoluto. Lo que pasa es que ya forman parte de la normalidad. Es decir, son lo normal. Son las reglas del juego. No van a desaparecer. Tenemos que dejarlo. Ok, está bien. Gracias.